Te presento a Carmen de Lorefiche, una mujer que desafía el tiempo y redefine el concepto de belleza y juventud a sus 92 años. Su rostro radiante y su espíritu vibrante hacen preguntarse a cualquiera. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo ha logrado mantenerse tan vibrante y vital a lo largo de tantas décadas? ¿Cuál es su secreto para lucir más joven que muchas personas décadas menores que ellas? La clave número uno para la eterna juventud de Carmen es su enfoque equilibrado hacia la alimentación. A diferencia de las dietas restrictivas que privan al cuerpo de los nutrientes esenciales, ella cree en disfrutar de los alimentos de forma consciente y nutritiva. Comer no debería ser una batalla, es una celebración diaria de los dones de la naturaleza. Cada mañana, ella comienza el día con un desayuno repleto de superalimentos. Un tazón de yogurt griego natural sin azúcar, mezclado con arándanos frescos, un chorrito de miel cruda y una cucharadita de canela molida. Esta combinación le brinda proteínas de alta calidad, antioxidantes poderosos, prebióticos para una buena salud digestiva y especias antiinflamatorias para comenzar el día con energía y claridad mental. Pero el verdadero elixir mañanero de Carmen es su famoso vaso de agua tibia con unas gotas de jugo de limón recién exprimido. Es como un abrazo cálido y revitalizante para mi cuerpo cada mañana. Esta bebida no solo la hidrata profundamente, sino que también ayuda a desintoxicar su cuerpo, promover una digestión saludable y balancear el pH de su organismo, creando un ambiente interno óptimo. A lo largo del día, Carmen se asegura de incluir alimentos ricos en dos nutrientes clave para su luminosa apariencia, el ácido hialurónico y el colágeno. Un platillo favorito es su refrescante ensalada de pepino, tomate, aguacate y proteína magra como pollo o atún a la plancha. Los pepinos y los tomates son excelentes fuentes de ácido hialurónico, ese increíble compuesto que actúa como un imán de hidratación para la piel, manteniendola suave, tersa y repleta de ese brillo juvenil. El aguacate, por su parte, aporta grasas saludables que ayudan a una mejor absorción del ácido hialurónico en el cuerpo. ¿Te gustaría aprender cómo preparar una mascarilla casera de ácido hialurónico? Déjanos en los comentarios el emoji de un aguacate para descubrir este sencillo secreto de belleza con cáscaras de huevo. Para saciar sus antojos dulces de forma nutritiva, Carmen disfruta de una generosa porción de fresas frescas o un poco de helado de vainilla orgánico. ¿Por qué privarse de los placeres de la vida? Las fresas no solo son deliciosas, sino que también están cargadas de vitamina C, un nutriente esencial para la producción de colágeno en el cuerpo, esa proteína milagrosa que brinda elasticidad y firmeza a la piel, el cabello y las uñas. Además de su alimentación consciente, el ejercicio regular es otro pilar fundamental en el estilo de vida anti-edad de Carmen. Pero lejos de las rutinas extenuantes en el gimnasio, ella prefiere movimientos suaves y placenteros que honren las necesidades de su cuerpo. Cada mañana, comienza con una sesión de estiramientos y respiración profunda, escuchando atentamente las señales de su cuerpo. Es como tener una conversación amorosa conmigo misma. Esta práctica de atención plena no solo la ayuda a prepararse mentalmente para el día, sino también a prevenir lesiones y mantenerse conectada con su ser interior. Luego, Carmen sale a caminar al aire libre, disfrutando del paisaje y la brisa fresca en su rostro. Caminar durante 30 a 45 minutos al día le brinda numerosos beneficios, desde mejorar su circulación y fortalecer sus huesos, hasta reducir el estrés y estimular la producción de endorfinas. Esas maravillosas hormonas de la felicidad que le brindan una sensación de bienestar y alegría interior. De vuelta en casa, es hora de los ejercicios de respiración y unos ligeros movimientos de yoga para aumentar su conciencia corporal y flexibilidad. Carmen es una firme creyente en escuchar a su cuerpo y adaptarse a sus necesidades diarias. Cada día es un lienzo en blanco. Permito que mi cuerpo me guíe hacia lo que necesita en ese momento. Pero su ejercicio secreto más divertido es pedalear alegremente en su bicicleta estática mientras calienta agua para su té de hierbas favorito. Esta actividad de bajo impacto le permite mantenerse en movimiento mientras disfruta de su música preferida, convirtiendo el ejercicio en un momento placentero en lugar de una tarea tediosa. Es mi ritual personal de alegría. Me hace sentir radiante y con una sonrisa. Más allá de su enfoque integral en el bienestar físico, Carmen atribuye su radiante apariencia y su espíritu juvenil al cultivo del amor y la intimidad en su vida diaria. Para ella, la conexión emocional profunda es tan vital como respirar. El amor es el oxígeno que alimenta mi alma y lo expreso con pasión. Ya sea con su pareja, amigos cercanos o familiares, ella se asegura de nutrir estas relaciones significativas y permitir que el amor fluya libremente. Porque Carmen cree firmemente que el amor no se desvanece con la edad, sino que se vuelve más rico y profundo a medida que envejecemos. Es como un buen vino. Se vuelve más complejo y exquisito con el tiempo. Esta actitud positiva y su capacidad para encontrar el amor en todas las formas de conexión humana son verdaderas fuentes de su eterna juventud interior. Cuando abres tu corazón al amor, tu espíritu se llena de vida y esa chispa interior es lo que realmente brilla hacia el exterior. Pero espera, aún no hemos revelado el secreto mejor guardado de Carmen para una piel increíblemente tersa y radiante a los 91 años. Su rutina de belleza matutina comienza con un limpiador suave a base de miel y extracto de lavanda para eliminar suavemente las impurezas y el exceso de aceite sin resecar su piel. La miel es un humectante natural maravilloso y la lavanda tiene propiedades calmantes y purificadoras. Luego, aplica un tónico de rosas orgánicas para equilibrar el pH de su piel y prepararla para absorber los tratamientos nutritivos que vienen a continuación. Las rosas no solo huelen divinamente, también tienen propiedades antioxidantes e hidratantes increíbles. El siguiente paso es su famoso sérum de ácido hialurónico casero. ¿Te gustaría conocer la receta? Es tan fácil de hacer y mucho más económico que las opciones comerciales. Mezcla un cuarto de taza de agua destilada, una cucharadita de glicerina vegetal, media cucharadita de ácido hialurónico en polvo y unas gotas de aceite esencial de tu preferencia. Carmen prefiere el aroma vigorizante del aceite de pomelo. Este sérum mágico atrae y retiene la hidratación en las capas más profundas de la piel, dejándola suave, tersa y repleta de un brillo juvenil. Pero el verdadero secreto de Carmen para combatir las arrugas es su crema antiarrugas a base de colágeno marino, algas marinas y extractos botánicos. Ella la masajea suavemente en su rostro y cuello todas las mañanas, permitiendo que su piel absorba los beneficios rejuvenecedores de estos ingredientes increíbles. El colágeno marino ayuda a rellenar las líneas de expresión y promover la elasticidad, mientras que las algas marinas brindan una increíble hidratación y los extractos botánicos aportan antioxidantes protectores. Con su rutina de belleza poderosa pero simple, su alimentación nutritiva, su ejercicio regular adaptado a sus necesidades y, lo más importante, su cultivo del amor y las conexiones íntimas, Carmen de Lorefice es una verdadera inspiración para todas las edades. Pero ella no guarda estos secretos para sí misma, sino que los comparte con entusiasmo, motivada por un deseo de empoderar a otras mujeres a encontrar su propia belleza interior y exterior. Carmen es la prueba viviente de que es posible envejecer con elegancia, vitalidad y una chispa interior que ilumina todo a su paso. Y su mensaje es uno de esperanza y empoderamiento, no importa cuántos años tengas, siempre es posible reinventarte y redescubrir tu brillo único. Solo necesitas tener el coraje de abrazar todo lo que eres y todo lo que puedes ser. Demasiadas veces nos dejamos arrastrar por las nociones preconcebidas de la sociedad sobre cómo deberíamos vernos o sentirnos a medida que envejecemos. Pero la verdad es que la belleza no tiene edad. Es una actitud, una manera de vivir con gracia, amor y aceptación hacia uno mismo. ¿Estás listo para desentrañar tus propios secretos de la juventud? ¿Listo para nutrir tu cuerpo, mente y alma con los ingredientes del amor, la alegría y la aceptación? Si la respuesta es sí, entonces únete a Carmen en este viaje hacia una vida plena, radiante y sin límites de edad. Porque como ella dice con una sonrisa sabia, la verdadera belleza no tiene nada que ver con los números, sino con la forma en que vives tu vida.